El punto más candente y que también estuvo lejos de propuestas fue el de seguridad. Las intervenciones estuvieron basadas sobre todo en cuestionamientos a modelos de administraciones pasadas y la actual para lograr resultados relevantes como la reducción de homicidios y el delito de alto impacto. Aquí tenemos dos formas de atender esto. O nos vamos a una política guerrerista y llenamos los barrios de bala, de plomo, a lo Uribe y volvemos a las mismas cifras de asesinatos de nuestros jóvenes. O llenamos nuestros barrios, o llenamos nuestros barrios, háganle que aquí no se le puede tener miedo a las barras, háganle. O llenamos nuestros barrios de oportunidades. Son dos organizaciones, la mal llamada oficina y el tema de alianza de estructuras criminales. Las combatimos a las dos, las combatimos a las dos y las vamos a ir combatiendo. ¿Qué hay que hacer con eso? Unidades investigativas. Lo más importante en materia de seguridad es no hacer pactos con criminales como sucedió en la alcaldía de Federico Gutiérrez con su secretario de seguridad, porque eso es lo que genera una connivencia entre la administración pública y la mafia. Hasta tanto no modifiquemos la mentalidad y entendamos que la ley es la fuente de la convivencia, será imposible vencer a los enemigos y adicionalmente apoyar el proceso de paz urbana, pero no como lo está planteando actualmente el gobierno nacional. Ante los cuestionamientos que recibió Gutiérrez, Carlos Ballesteros se solidarizó con él y con los demás políticos que comparten la intención de ser alcalde de la capital antioqueña. Federico es una persona muy respetable y para mí no es ningún delincuente. No tengo elementos de juicio para ello. ¿Por qué hago esa afirmación de voy a hacer todo lo contrario? Porque es que Federico, y creo que de buena fe lo hizo, creía que con autoridad iba a solucionar el problema. En el foro realizado por la Universidad EAFID participaron 12 de los 14 candidatos. Al final del encuentro hubo otras dinámicas a través de las cuales los candidatos expresaron sus posturas frente a diferentes problemáticas de ciudad. Gracias por ver el video.